Se va a intentar impedir la entrada de tractores, efectivamente. Y lo que también hay que tener muy claro es que la Policía Nacional y la Guardia Civil están haciendo su trabajo y están denunciando a aquellos que no cumplen las normas, como sucedió en la jornada del martes. Mañana tenemos un acontecimiento muy importante en Valladolid. Es un evento que no hay parangón en la historia de la ciudad. En realidad, vienen 4.000 visitantes al tema de los Goya y hay como cada una manifestación en regla, bien comunicada, con todos los términos que prevé 30.000 manifestantes. Por lo tanto, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tienen que mantener la seguridad, no solo del evento, también de los ciudadanos de Valladolid.